Su verdad me da vida, su verdad, su silencio es mi familia, sus valores mi lucero, que los sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembre en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre en el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien, que a su tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Palabra de Dios. Bienvenidos a siguiendo sus huellas, con mucho amor desde Santo Domingo, para todo el mundo. Bienvenida Vivian querida. Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes, celebrando la resurrección del Señor, todavía en este tiempo de Pascua, precioso, en estos días, en estos 50 días que nos la pasamos celebrando, hasta que llega Pentecostés. Hoy, señores, vamos a adentrarnos un poquito en lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, como muchas de nuestras acciones dejan a Dios de lado y creemos como que no va a haber ninguna consecuencia, como que todo lo que hacemos, de alguna manera, nos vamos a salir con la nuestra, ¿verdad? Y esa palabra de Gálatas, que acabamos de escuchar de nuestro querido San Pablo, la carta a los Gálatas, nos habla un poquito de eso, de que Dios no puede ser burlado. De que cuando usted siembra en el espíritu, usted cosecha cosas buenas y cuando usted siembra cosas de la carne, ¿qué son las cosas de la carne? Muchas cosas que nos separan del amor de Dios, ¿qué hacemos? El sexo desenfrenado, el uso de drogas, que es verdad, que perdemos la noción del tiempo y de dónde estamos y de lo que somos. Muchas cosas que hacemos los seres humanos que estamos sembrando en la carne, vamos a cosechar cosas malas. El sexo desenfrenado, vemos la lujuria, son muchos elementos que cuando estudiamos la palabra nos lo ponen claritos. Pero miren, esto que Vivian comentaba me hizo recordar así de golpe una historia que circuló por internet hace mucho tiempo. ¿Ustedes se acuerdan de un policía que paró a una viejita y la acusaba de robo? ¿Por qué? Usted se robó ese vehículo, porque usted tiene un sticker atrás que dice, yo soy cristiana, yo soy seguidora de la Virgen, yo soy esto, Dios le bendiga. Pero la forma en que la viejita se estaba conduciendo en la calle, el policía decía, este carro no es suyo, porque como usted se está conduciendo, no va de acuerdo. Y a mí me chocó y me sorprendió y decía, wow, cuánta similitud en mi vida. Yo digo que soy creyente, de que amo a Cristo, de que oro, de que comulgo. Sin embargo, mi actuar, mi forma de ser, no soy perfecto, claro que voy a fallar, pero debo tener un poquito de medida, de control. Y ese control va de la mano con mi accionar, ese accionar que debe reflejar a ese Jesús. Señores, siguen sus huellas, lo que busca es un despertar, no es corrección, como siempre le decimos. Es decir, lo que yo estoy haciendo día por día va de la mano con ese Señor que me dice, tú me amas, sígueme. Y si no lo puedo seguir, debo corregir mis pasos. ¿Por qué? Porque me va a llevar al camino perfecto. Cuando yo voy a la cama de noche y evalúo todo lo que hice o dejé de hacer durante el día, es la mejor forma de yo revisar. Estoy siguiendo a Dios, estoy siguiendo a Jesús, el Espíritu Santo me guió. Eso que me dice Gálatas, es para mí. Y es una situación de vida que debemos cada día implementarla, cada día revisar. El programa quiere eso el día de hoy, quiere llamarnos a la atención para que despertemos. Y después que despertamos, podemos corregir. Precisamente tenemos un invitado muy especial, es un cantante católico, quien ha decidido ir a buscar a quienes no están metidos en la iglesia, ¿verdad? En lo que de alguna manera estamos buscando del Señor de manera activa, sino aquellos que están en un mundo vacío. Y hoy vamos a conocer una canción y un videoclip con un feeling internacional realmente. Y usted se va a quedar un poquito sorprendido de eso que está trabajando nuestra iglesia, a través de servidores, que el Señor le pone eso en su corazón, de tal y como hizo San Pablo, pues ir a buscarlos allá afuera. Rafa Polanco. Rafa Polanco, gracias. Que Benito lo va a entrevistar en un momentito. En un momentito. Y ustedes van a disfrutar de todo eso. Y tenemos... ¿Tú sabes lo que hicimos nuestro parecido Rafa Polanco? Cuando transmitíamos por el Canal 11, por el telesistema, que íbamos a un blanco de público que era el laico, era el que veía novelas y todo lo demás, Rafa Polanco quiere tocar la puerta de usted, que no es un asiduo a la iglesia, a la parroquia, a los grupos de oración. Señores, no se lo pueden perder. En un momentito. Así es. Y también tenemos en nuestro segmento El Verdadero Camino a la Vida, con Mike Hopkins, quien era un astronauta. Imagínense cuando muchos niños, ¿verdad?, quieren ser astronautas, o gomeros, o no sé, hay profesiones, ¿verdad?, que no todos llegan a hacerlo. Y él lo logró. Y como siempre le presentamos en este segmento, gente famosa que ha logrado todo lo que deseaba. Y cuando está allá arriba, como dejó a Dios de lado, ese vacío, nuevamente, que tiene, como dice, ¿verdad?, el hombre tiene un vacío del tamaño de Dios aquí en el corazón. Y él, pues, obviamente, vamos a conocer esa historia en ese segmento, El Verdadero Camino a la Vida. La trilesia es santa y a la vez llena de pecado. Así somos nosotros. Pero Dios tiene una misericordia inconmensurable, no medible. Nosotros tenemos la oportunidad de, cada vez que pequemos, ir donde él y decirle al Señor, metí la pata de nuevo, perdóname, pero no es sabio, sabio, el yo seguir en esa rutina y querer que lo estoy haciendo bien. Totalmente. Señores, vamos a dejarlos en esta bienvenida del programa con un regalito. Miren, es el Instituto Preparatorio José Francisco Peña Gómez. Vamos a ver unas imágenes. Ese lugar está en San Cristóbal. Es un reformatorio de jóvenes que han delinquido, ¿verdad? Sí. Y allí, pues, gracias a nuestro gobierno, lo que es obras públicas y el Ministerio de Educación tomaron posesión de ese lugar que estaba bien deteriorado. Ahí hay talleres de banistería para enseñar a los chicos formación. Nuestra iglesia está metida allí, ¿verdad?, con los amigonianos, con toda una congregación. Un valenciano, Luis Amigo, es un sacerdote que ha hecho maravillas. Es una mezcla de lo técnico, lo religioso y la formación ética-moral. Entonces, a través de esa filosofía, en este instituto, están formando a nuestros jóvenes y nuestras chicas de triada, que son una fundación, ¿verdad?, de vez en cuando va y en este momento vamos a presentarles imágenes de lo que era antes el instituto, de lo que es ahora, luego de la remodelación, y de una actividad que hicieron allá, que fue un rally. Entonces, allí vamos a ver algunas imágenes y cómo nuestros jóvenes tienen ese lugar para cuando, pues, caen y fallan, ¿verdad? Así que bienvenidos a Siguiendo sus Sueños y los dejamos con esas imágenes. ¡Gracias! 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 Estudiar en la launch pad es definitivamente un momento que siempre estás pensando, ¿verdad? Es una de las más críticas de la fase de la flight, como puedes imaginar. Estás muy enfocada en, ¿verdad? Es un momento muy emocionante. Estás como pinchando a ti, porque es difícil de creer que estás ahí. Born en Levanon, Missouri. He es un ejército de la Fuerza y un ejército de la flighta. He fue elegido como astronauta en 2009. He spent 166 days on the International Space Station Introducing NASA astronaut Mike Hopkins. You know, it's funny. I mean, a lot of times people think of the dream of being an astronaut as something that a kid would have. And I remember when my wife and I first started dating at the University of Illinois, and I told her that I wanted to be an astronaut. She laughed at me and kind of said, are you serious? But at the same time, she stuck with me throughout the years, and to have that dream come true is pretty amazing. My role on the Crew Dragon itself as part of Crew One is the commander of the vehicle. We'll be launching to the International Space Station, and we're going to be doing a long-duration mission, a standard long-duration mission. One of the nice things about being on board the International Space Station is you have a lot of connectivity, believe it or not, with your family. And so I was able to call just about every day. My family means everything to me. It is the most important part of my life. My wife, Julie, my son, Ryan, my son, Lucas. They are just such a huge part of this whole endeavor. You know, without family, it just wouldn't be as meaningful. Mike Hopkins, el astronauta que llevó el Santísimo al espacio. No quería dejar de comulgar y lo logró aún estando fuera de la Tierra. En la Estación Espacial Internacional hay un lugar donde, a pesar de que está lleno de equipos robóticos, a los astronautas se les permite reunirse, conocido como la Cúpula. Es un módulo pequeño con siete ventanas de proyección hacia el exterior, donde los miembros de la tripulación pueden gozar vistas panorámicas de la Tierra. En su primera y hasta ahora única misión al espacio, iniciada en septiembre del 2013, el astronauta Michael Hopkins se encontraba deseoso de estar en la Cúpula. Lo que vio lo dejó maravillado. Cuando ves la Tierra desde esta posición tan ventajosa y observas toda la belleza natural que existe, resulta difícil no permanecer allí y concluir que debe haber una fuerza suprema que ha creado todo esto, afirma Hopkins quien es un fiel católico. ¿Era en la Cúpula donde Hopkins rezaba y cada cierto tiempo tomaba la comunión? Sí, pues gracias a un acuerdo especial con la arquidiócesis de Galveston, Houston, y con la ayuda del padre James Kuczynski, párroco de la Iglesia María Reina en Friendswood, Texas, que es la parroquia de Hopkins. El astronauta novato pudo llevar consigo un pixide con seis óseas consagradas partidas cada una en cuatro piezas. Eran así suficientes para que pudiera comulgar una vez a la semana durante 24 semanas que permanecería a bordo en la Estación Espacial Internacional. Esto era extremadamente importante para mí, cuenta Hopkins, hoy a sus 47 años de edad, quien creció en una zona rural de las afueras de Richards, Missouri, en una familia que pertenecía a los Metoditas Unidos. Posteriormente, completó la catequesis del rito en iniciación cristiana de adultos y se convirtió así en católico, justo antes de irse al espacio. Su conversión, dice, no estuvo motivada solo porque su esposa y sus dos hijos adolescentes eran católicos, sino porque yo sentí que algo faltaba en mi vida. Solo con Jesús podía salir al vacío del espacio. Hopkins completó dos caminatas espaciales para cambiar una bomba del módulo junto a su compañero astronauta Rick Mastracki, pues antes de salir de la Estación Espacial Internacional, Mike cuenta que también comulgó. Estas actividades pueden ser bastante estresantes. Continuó narrando a Catholic News Service desde su oficina en Houston y agrega, saber que Jesús estaba conmigo cuando salí ahí afuera, al vacío del espacio, fue importante para mí. Cuenta Mike que las prácticas de fe son usuales, especialmente entre el grupo de astronautas católicos. Y se les respeta. Mis compañeros sabían que yo tenía la Eucaristía conmigo, corrobora. De hecho, yo me coordinaba con mi comandante ruso. Él sabía de qué se trataba. Todos lo sabían, pero yo nunca traté de hacer alarde de ello y publicitarlo. Ellos respetaban mi fe y mi deseo de vivirla, incluso allí estando en órbita espacial. Me siento vacío, por eso yo me entrego a Jesucristo. Estoy hundido en medio de un abismo. Yo solo soy un muerto que respira. Me siento vacío, me siento vacío. Por eso yo me entrego a Jesucristo. Señoras y señores, y ustedes saben que yo tengo acá conmigo, en nuestra parroquia del Buen Pastor Santísimo, a Rafa Polanco. Rafa, bienvenido, síguenos en sus huellas. Muchísimas gracias por la apertura de la plataforma. Sé que esta entrevista va a ser de mucha bendición para muchos que estando vivos están muertos porque no conocen de Cristo. Así es. Ustedes saben quién es Rafa. Rafa es un católico que lleva más de una década trabajando en su parroquia. Divina Providencia, nuestra gente que necesita escuchar de un mensaje, gente que dice esa voz que quiero para la alabanza de Papá Dios. Hombre casado, ingeniero de sistemas y padre de dos muñecos. Sí. Rafa, tú tienes una melodía que a mí me resultó bien chocante, caramba. Sí, te lo tengo que confesar aquí en las cámaras. Porque no es lo tradicional que se escucha en nuestro mundo cristiano. Nosotros con tantas alabanzas, con tantas cosas bonitas. Tú tienes un mensaje que a mí me hizo reflexionar. Háblanos de Vacío. Vacío es una canción la cual recopila ciertas vivencias de mí, ciertas vivencias de personas famosas que a pesar de tener toda clase de lujo, toda clase de excentricidades, pues a pesar de todo eso realmente se sienten vacíos. También recopilo historias de amigos que muchas veces viven en penthouse y a pesar de vivir en un piso sumamente alto tienen el ánimo en el piso porque no conocen de Cristo. Realmente Vacío es una historia que recopila a todas estas personas y yo decidí en este momento simplemente levantar esa voz simplemente para gritarle al mundo de que solamente con Cristo Jesús se puede llenar todo vacío existencial. ¿Tú crees que yo tenga que llegar a ese fondo teniendo posibilidades, teniendo capacidad económica, malgastar, vivir experiencias, para sentirme así como que no me sabe la comida igual, todas las bebidas que pueda tener, las mujeres también que puedan pasar por estas manitas y después llegar a sentirme deprimido, solo? ¿Tengo yo que vivir eso para encontrar ese Jesús que me está esperando abrazos abiertos? Lo que pasa es que Jesús para la humanidad nos representa una prioridad, por lo tanto siempre va a ser la última opción. Entonces el ser humano simplemente intenta llenar esos vacíos y realmente los llena, pero de una manera efímera y por eso siempre tiene que ir rellenando el tanque. Pero es similar a como tú eches agua en un cántaro pichado. Va a estar lleno durante un tiempo, pero siempre va a haber un liqueo y yo tengo nuevamente que rellenar ese tanque. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, realmente no es necesario rellenarlo porque Él llena a plenitud el corazón del hombre. Mira, ese llenado a plenitud suena maravilloso, pero ¿qué edad tú tienes para nuestra gente? Yo soy mayor de edad, soy votante. Ah, ese votante, tú que tienes una edad preciosa ahora con una familia y niños pequeños, ¿tú consideras que es algo tan grande, un porcentaje tan considerable en nuestra población dominicana? Yo entiendo que simplemente tú tienes que ver día tras día los diarios, las noticias, para que tú te quedes totalmente convencido de que realmente en la humanidad hay ausencia de Dios. Realmente, simplemente la maldad es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Y a través de eso, el hombre que no reconoce a Dios, simplemente ignora el segundo mandamiento más importante que es amar al prójimo como a ti mismo. Y por eso el ser humano, al no tener conocimiento de Dios, pues tiene licencia, cree él que tiene licencia, pues para arrebatarle la vida a otras personas, para obrar mal contra esas personas. Porque realmente, si conocerán a Dios, realmente no serán nada de eso. Porque hay una conciencia plena de quien habita en ti. Y quien habita en ti siempre quiere obrar para bien en toda la humanidad que ha creado. Mira, cuando yo llego a desarrollar ese vacío, porque comentaste de que has tenido vivencias personales para poder tú crear este sencillo. Es difícil meter a Jesús ahí. Es una pregunta muy personal para ti. Cuando ya yo he tenido estas experiencias acumuladas, meter a Jesús en esos huecos, en ese cántaro roto, se me hace más difícil que yo le he dicho, Señor, ven, ven empieza a empujar esta vida que te necesitas. Es súper difícil porque tú sabes que el enemigo no quiere soltarte. Entonces, él sabe perfectamente cuáles son las cosas que te atraen. Por ejemplo, si en tu caso no te llama, no hay ningún tipo de atracción con el tema de las mujeres, y es con los vicios, pues él te va a presentar mil y un vicios para que tú nuevamente se le caiga. Porque él sabe perfectamente que tu apego no es al tema de las mujeres. Pero en el caso, por ejemplo, que tú tienes un apego desde el punto de vista sexual, sexo de manera desenfrenada, pues tú vas a tener una caterva de opciones para elegir. Y el enemigo, cada vez que tú vengas, por ejemplo, aquí, hasta Parroquia del Buen Pastor, tú saliendo, saliendo ahí mismo, no es de que quede en un semáforo, te va a presentar una opción para que tú nuevamente caigas. Oye, mire, eso que está diciendo Rafa, es verdad, no he inventado. Es que yo estoy hablando con conocimiento de causa. Entonces, realmente, el enemigo no quiere que tú quayas rendido ante los pies del Señor. ¿Tú crees que las tentaciones deben ser denunciadas como le estás haciendo en esta canción tan particular, en este pequeño himno? Sí, claro que sí. Hay que denunciarlas porque al final de la jornada muchísimas veces todos como profetas estamos llamados a anunciar y denunciar. Entonces, si yo como profeta no denuncio las cosas que están pasando e intento maquillar las cosas que están pasando, tapando las cosas, al final, ¿qué es lo que estoy consiguiendo? Yo te voy a ser honesto. Yo me congrego a un grupo de oración de parejas y las parejas que yo más admiro son las parejas que me dicen, ¿tú sabes qué, Rafa? Yo tengo problemas. No la pareja que me pinta a mí como que no pasa nada. Ese tipo de parejas yo realmente me da un poquito de miedo porque cuando las cosas son muy perfectas digo, algo me está ocultando. Pero cuando alguien me dice, mira, Rafa, yo tengo problemas, pero tú sabes que cuando yo tengo problemas yo me refugio en Cristo. Yo digo, esto es un matrimonio que es orgánico y real. Entonces, esos son los matrimonios que yo digo, óyeme, yo quiero emular y los matrimonios con los cuales tengo mayor empatía, mayor acercamiento, son esos tipos de matrimonios que me dejan saber en evidencia que sí, que tienen las mismas dificultades que yo, pero tienen una roca fuerte y eterna en la cual se sustentan. Entonces, yo entiendo que perfectamente nosotros estamos llamados a denunciar las cosas, no ponerle mucho maquillaje, decirle tal cual. ¿Tú sabes por qué? Porque a nuestros jóvenes hoy día, a toda la población de manera frontal, directa, vulgar, le dicen las cosas tal cual son. Vengo de una familia que se adinera y viaja en jet privado a las ramas para pasear los cines y hacer mal. ¿Ha sido muy difícil este proyecto? Bastante. ¿Qué tanto del 1 al 10? Un 11. ¡Wow! Sí. ¿Alguna puerta que te haya cerrado para poder tú empezar a decirle con pelos y señales a la gente cosas como esta? Porque la letra de tu canción no es muy... Convencional. Que digamos. Sí. Mira, hay puertas que se cierran, pero cuando un proyecto es de Dios, cuando una puerta se cierra, 10 puertas se abren. Amén. Hay muchas cosas, por ejemplo, que yo, en un momento determinado del video como tal, yo dije, tú sabes que la escena del yate, yo no la puedo poner. Ya estaba ya sobregirada a nivel de presupuesto con este video. Que les invito a todos ustedes que por favor lo vayan a ver en YouTube. Rafa Polanco con doble F, vacío, lo vayan a ver y me dejan su comentario. Lo vi en el programa siguiendo sus huellas. Ahí, bien. Entonces, la escena del yate es una escena que ya no iba. Yo estaba ya sobregirada a nivel de presupuesto y un día en la mañana yo checando mi celular me dice el director de video, mira, yo tengo un amigo de mi papá que tiene un yate. Vamos a esa escena hoy y yo le dije bendito sea Dios y es en el punto de que cuando tú descansas en Dios si tú dices, señores, esto es tuyo, esto no es para mí, esto es para tu pueblo. Al final de la jornada, papá Dios, si una persona te cierra una puerta, diez Dios te va a abrir y al final también se dieron muchas situaciones que tal vez personas, tú querías ciertas personas que estuviesen dentro del video y tú dices, bueno, ya yo realmente estoy contra el tiempo, yo necesito pagar personas para que estén dentro del video y son puertas que se te van cerrando pero al final de la jornada cuando es un proyecto de Dios, Dios te abre las puertas pero de igual forma te suple los recursos para tú poder costear eso. Fue el bolsillo de Rafa que pagó esta producción 100%. 100%. Vamos a ver si la próxima recibimos una ayudita de usted empresario, de usted comunidad. ¿Cuáles son los próximos temas que tú tienes para nuestro pueblo, para nosotros, caramba, que necesitamos tanta línea, tanta orientación? Mira, no voy a dar mucha luz pero soy una persona muy hermética con esas cosas pero sí te puedo decir que los temas de este año ya están listos, están grabados. Sí. Vengo de manera muy disruptiva, hacer canciones no es nada económico, entonces desde el momento que tú te metes al estudio, tú estás consciente a quién tú le estás dirigiendo el mensaje. mi música va destinada a no conversos. ¿Por qué a no conversos? Porque yo entiendo que como iglesia tenemos una oportunidad de mejora. Mucho. El 90%, 95% va destinado hacia el alabanza y la adoración y no está mal eso. Lo que pasa es que estamos ignorando una petición de papá Dios que dice que hay mayor alegría por un no converso que por mil conversos. La alabanza y la adoración sirven para solidificar una iglesia que tuvo un encuentro cara a cara con Cristo pero ¿quién le presenta a Cristo por medio de canciones a esos que hoy día y que justamente en este momento que estamos llevando esta entrevista desafortunadamente están atentando contra su vida. En este momento están colmadón ingiriendo alcohol creyendo que están disfrutando de la vida posiblemente anestesiando dolores y penas que solamente pueden ser curadas por Dios. Y desatendiendo a su familia. Desatendiendo a su familia ante todo que es un regalo de papá Dios que es el primer ministerio a cuidar. Entonces las canciones de este año están listas. Vengo de manera disruptiva vengo a anunciar vengo a denunciar yo simplemente les invito a toda la audiencia de Señor de sus huellas que se mantenga atento a cada lanzamiento porque si vacío a usted le pareció disruptivo las otras van a venir a tocar adiós 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 que me ampara y me respalde para que mi iglesia realmente entienda que son otros tiempos son otras generaciones hay que hablar en su lenguaje sin caer en vulgaridad ni excentricidades pero tengo que hablar en su lenguaje porque ese público joven hoy día está siendo impactado de manera directa frontal con múltiples vías anteriormente era únicamente la radio ahora tenemos las redes sociales con libertad absoluta si con libertad absoluta entonces yo entiendo que de igual forma el hecho de tu hacer el bien realmente es simplemente un reflejo del que habita en ti y yo a través de cada canción simplemente quiero agarrar hablar en el lenguaje de los jóvenes denunciar cual es el problema pero de igual forma quien solvente es el problema ustedes saben que Rafa dado su testimonio su mensaje me hace recordar a nuestro querido actual Papa Francisco hagan ruido hagan bulla ustedes jóvenes hagan jubileo hagan desorden un desorden santo si claro Rafa un mensaje último para nuestra gente que en verdad necesita necesita despertar estamos hablando de los jóvenes y los adultos dicen que todo tiempo pasado fue mejor ah que la generación anterior no señores hay una generación madura hoy en día que está un poquito vacía si un poquito no un poquito no gracias un mensaje para nuestra gente un mensaje de Rafa Polanco para toda la audiencia de siguiendo sus huellas simplemente le quiero comentar de que solamente con Cristo se encuentra la paz y el gozo permanente que seguir las huellas de Cristo es un nadar contra el corriente pero deja en la boca un dulce sabor a miel que sigan las huellas de Cristo porque solamente con él se encuentra la paz que el mundo no puede dar porque Jesús le dijo en el mundo el mundo le puede dar la paz pero la paz que yo le doy es una paz permanente y es una paz a prueba de adversidades así que simplemente yo les invito a que sigan las huellas de Cristo para que siempre se mantengan en sintonía con el eterno el hombre el hombre tiene un vacío solamente Dios puede llenar Rafa te queremos placer inmenso miren Rafa Polanco en YouTube con doble F vacío no se lo pueden perder denle me gusta y reenvíelo el Señor les bendiga mucho cariño soy el que no sale de una discoteca corro el ex de diamante en mi muñeca y no echan pan siempre sobre la mesa yo tengo una mansión y un chate en punta con una zapatos de la marca Gucci y Prada mi ropa es mi botón y Valencia sabes que me siento vacío por eso yo me entrego a Jesucristo estoy hundido en medio de lo mismo yo solo soy un muerto que respiro que siento vacío que siento vacío por eso yo me entrego a Jesucristo con él tengo la paz que necesito tengo la paz de gozo eterno que siempre he querido y es que me siento vacío ven con una familia que se adinera que viaja en jet privado a las ramas para pasear los cines es de mar sexo con la mujer que a mi me den la gana dinero en mi cartera nunca falta yo hago lo que a mi me den la gana pero me siento vacío por eso yo me entrego a Jesucristo estoy hundido en medio de lo mismo yo solo soy un muerto que respira me siento vacío por eso yo me entrego a Jesucristo con él tengo la paz que necesito de gozo eterno que siempre he querido y es que me siento vacío que siempre he querido soy el que tenía siempre una careta para ocultarle a todos mi tristeza pero con Cristo soy criatura nueva y tengo vida eterna sus valores mi lucero bienvenidos al segmento escúchanos señor gracias por acompañarnos durante toda una hora y por abrirle las puertas de tu corazón al señor donde quiera que nos estés viendo sea en un aparato electrónico en el televisor en cualquier lugar gracias gracias a los canales que nos abren las puertas la voz de maría televida super tv 55 y ctt el canal 49 desde san francisco de macorris así que usted debe ser parte de la familia siguiendo sus huellas puede seguirnos en el canal de youtube para compartir el contenido que nosotros tenemos para disfrutarlo cada semana también a través de allí muy fácil usted escribe youtube o entra a youtube en su celular en su computador donde esté y allí usted busca siguiendo sus huellas y se asegura de encontrar el logo del programa y estas dos caritas redundas cuando usted la encuentre allí usted le da a notificaciones para recibirlas todas le da suscribirse y le da notificaciones y allí el miércoles está el programa cada semana y lo más importante darle like y compartir el contenido también estamos en instagram en facebook y en twitter y en el 809-620-4443 para una comunicación de ahí a ahí por whatsapp si tienes un testimonio que contarnos lo puede decir por ahí y también estar pendiente para que envíes tus peticiones de oración en este momento te invitamos a que los miembros de tu familia vengan si están cerca de ti vamos a orar familia que reza unida permanece unida necesitamos que el señor inunde nuestras casas que sea verdaderamente rey y señor de todos los hogares para poder alejar las asenchanzas del enemigo que son muchas señores el enemigo vive como león rugiente buscando a quien devorar y miren el mínimo detalle en donde usted le dé una cabida en donde no se ore un hogar que no se ora el enemigo puede hacer lo que desee entonces este es el momento para orar invita a los miembros de tu familia y vamos a cerrar nuestros ojos y a poner a los pies de Jesús todas las peticiones que haya en tu corazón cerremos nuestros ojos y oremos de esta manera y para una oración efectiva voy a tomar el capítulo 6 de Gálatas que al principio leímos para usted en el versículo 7 el que siembra en el espíritu del espíritu cosechará vida eterna el programa de hoy con este título de Dios no puede ser burlado al principio me confundió pero después que leí su palabra después que la palabra me habló a mi corazón yo dije que era para mí Dios no puede ser burlado cuando yo voy a una misa sin saborearla sin saber el por qué yo tengo que estar ahí recibiendo su mensaje pero también siendo digno de recibir su cuerpo yo no puedo ser burlado cuando yo dono sin amor cuando yo no cuido yo no puedo ser burlado cuando no hago lo que me corresponde o protejo o soy un buen padre o una buena madre o un buen hijo yo no puedo ser burlado cuando yo no siembro hoy para el mañana y lo que queremos es que esta oración sirva para llamar la atención y que nos reafirmemos ven Señor Jesús amado Señor Jesús hoy queremos que mandes tu santo espíritu y nos muestres el camino correcto ese camino que nos enseña que una comunicación efectiva contigo nos permite tomar las mejores decisiones no queremos ofenderte Señor queremos que cada palabra que cada accionar que cada situación de la vida sea guiada por ti vivimos un mundo muy complejo Señor vivimos situaciones en que humanamente nos vamos por lo material nos vamos por el egoísmo siempre queremos sembrar más en este mundo que en el mundo espiritual y ahí viene el error queremos pedirte Señor que tengamos hambre de una relación contigo porque al tener una relación más estrecha más firme más sólida contigo podremos guiar mejores nuestros pasos podemos dirigirnos en buen camino podremos ser mejores empleados mejores empleadores mejores padres y mejores esposos pero también Señor guíanos para poder saber cómo debemos guiar a los a los que están bajo nuestras responsabilidades a los más cercanos a nuestros hijos y permítanos acercarnos a ti cada día Señor para poder reflejar tu amor te la vamos te bendecimos Señor y queremos que tu misericordia siempre toque nuestros corazones amén que el Señor le bendiga asista a la eucaristía en familia viva los sacramentos la confesión permita que sus hijos se acerquen a lo que es el trono de la gracia a través de la comunión a través de los sacramentos que el Señor le bendiga y que su semana sea muy feliz todos nuestros queridos esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta siento que estoy solo que todos se han ido ya no puedo más con esta tormenta mas estoy confiante porque tengo fé fé que me acompaña con ella vencerei la fe de María la fe de Abraão aquí me levanta y me faz gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad mucho más fuerte y aunque no hayan salidas aunque me duela la vida tú eres más fuerte que tú eres más fuerte que tú eres más fuerte que mi enfermedad mucho más fuerte en las tempestades en mi soledad tú eres más fuerte más estoy confiante porque tengo fé que mi enfermedad que tú eres más fuerte que mi enfermedad que mi enfermedad mucho más fuerte mucho más fuerte y aunque no hayan salidas y aunque me duela la vida tú eres más fuerte tú eres más fuerte y es que tú eres más fuerte que cualquier problema mucho más fuerte en las tempestades y en mi soledad tú eres más fuerte y es que tú me enseñaste a no tener miedo a confiar en ti Jesús tú me mostraste que todo lo puedo si te tengo a ti tú te entregaste en una cruz y muriste por mí y muriste por mí y muriste por mí a pedra no poder no poder no poder existir que tú eres más fuerte que tú eres más fuerte que a enfermedad Mucho más fuerte Y aún que sin saídas Y aún que doa esta vida Tú eres más fuerte No te angusties Porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré Te sostendré con mi diestra victoriosa Definitivamente Tú eres más fuerte